Música Esa soledad se acaba y se va de aquí Porque aquí que tú buscas Y eso es que tanto anhela Lo tengo bien guardado y es para ti Oye, de esta vez no tengo Dota gota medicina Que te doy, todavía serás feliz Conmigo descubrirás Un mundo lleno de paz Y sé que serás capaz De amarle como tú Conmigo serás feliz Y no tendrás que seguir Poco a poco serás de mí De amar como tú La vida que tú llevas será de mí Que cuando me conozcas te va a buscar Termina antes que vista de corbatín Para entonces vida mía será feliz Porque aquí que tú buscas Un mundo lleno de paz Y sé que serás capaz de amar como tú Conmigo serás feliz Y no tendrás que seguir Poco a poco serás feliz Te amando como tú Y no tendrás que seguir Poco a poco serás feliz Y no tendrás que seguir Más de 18,000